Pero bueno, este hombre regresa, colabora en el revista de revistas México al Día, Isabel, fue fundador de la primera escuela de periodismo del país, fue miembro del número de la Academia Mexicana correspondiente a la Española en 1941 y escribió un estudio sobre el humorismo que presentó en su ingreso a la Academia, que es este, humorismo y sátil, de que hablaremos más adelante, porque me parece que lo que hace es continuar el diálogo de su novela de 1925, que es la que vamos a tratar ahora, que se llama Los Peros Cigarros. Las obras publicadas por este hombre, Pancho Guillén, un ángel de romance y trajero de San Antonio, Texas, por Casa Editorial Rosana, en el 24, Como Peros Cigarros, o Las aventuras de la Señora de la Democracia en México, Casa Editorial Rosana, en 1924, aunque Aurora Ocampo la fue en el 25, bueno, yo tengo el libro y es. Orígenes de las costumbres, México, Editora Mexicana, en 1934, La parte aprendida, que es de este libro que les contaba, por el cual le ofrecen un asiento en la Academia Mexicana de las Lenguas, de la Lengua, que se trata también de este personaje aristocrático, porfirista, exilado en Kansas City, donde lo que hace es, cuando enferma la mujer, regresa a México, se da cuenta que en México, al cual regresarían, es el México que recuerda, y entonces decide regresar a Kansas para formar una pequeña utopía con los campesinos que se habían ido con él, ¿no? y entonces echar a andar ese proyecto que la Revolución cortó. Para entonces, México estaba más abierto a ese tipo de cosas, no como en el Caísmo. Lo que quería llegar con lo de Lázaro Cárdenas, pero no se me olvidó, es que justo cuando están enunciando el regreso de estas personas a México, se atraviesa la Guerra Civil Española. Y entonces, a las personas que traen a México, no son a los mexicanos en el exilio, lo cual ya se estaba negociando, sino traen a los españoles, a los refugiados españoles, lo cual en el libro es muy criticado y los mete en un serio problema porque ellos se identifican mucho con España y entonces, de alguna manera, tienen que criticar a Cárdenas, que le hayan dado cabida a estos españoles que son hermanos, ellos lo ponen así, y no a este pueblo mexicano que tuvo que salir del país, como se salió de Egipto, pues, esperando al mundo. No, no sé. Periodismo, que es un recuento de su vida en los diarios de Estados Unidos. Humorismo y sátira y Golondrina, que es una novela póstuma en el año 1944. El México de afuera, que ya les he pensado algo ahorita. Nicolás Caneros, que es esta persona que está al frente del Recording Project en la Universidad de Texas, asegura que medio millón de mexicanos se migran de Estados Unidos entre 1910 y 1924. Las ciudades de acogidas son Los Ángeles y San Antonio, y tiene esto una explicación. Son ciudades que están creciendo industrialmente y necesitan una mano de obra barata. Entonces, para allá se van los braceros y con ellos se van todos aquellos miembros intelectuales del porfiriato, sin recursos económicos, hoy por ejemplo los recursos económicos terminan en Europa, pero bueno, cierto número considerable de ellos, terminan allá y pronto empiezan a crear hospitales, restaurantes, periódicos, revistas, estaciones de radio y demás cosas. Y empiezan a convertirse en los mediadores entre los norteamericanos, o la vida norteamericana y esta nueva clase social. Y entonces lo que ellos hacen es muy interesante porque, uno, empiezan a defender a esta comunidad, es decir, tienen derechos, se les necesita dar servicio médico, tienen derecho a la información, hay que buscarlos, pero también hay que conservar la lengua. Y con la lengua viene el hecho de que, bueno, nosotros somos las personas que vienen de México con este capital cultural y por tanto nosotros somos los guardianes de ese capital cultural y se los vamos a ofrecer a ustedes. Y poco a poco lo que empieza a pasar es que encabezan a este grupo. Desde esta prensa escrita, pues, articulan un discurso nacionalista lo bastante complejo para conciliar sus propios intereses con los intereses de los lectores, fueran estos mexicanos o méxico-americanos. El grupo alrededor de Ignacio Lozano hace de la literatura y del ejercicio periodístico la tribuna desde la cual atacan el proceso revolucionario por el que atravesa el país. Y aquí el recién fallecido Gus Momoa da una explicación de por qué los mexicanos se identifican con estos exiliados. Si la prensa desaprobaba el gobierno mexicano en el poder y su versión del proyecto nacional, el lector tejano se podía identificar con la perspectiva, con el punto de vista del periódico, mientras permanecía como un foráneo, puesto que no pertenecía al país. La comunidad tejano-mexicana leía, podía leer ahora cómo el México que ellos se había dejado atrás no era más el verdadero México, sino que el verdadero México había emigrado a Estados Unidos. Es precisamente este discurso de proposición a la creación de un Estado revolucionario que ellos defendían por motivos completamente ajenos a la realidad del México americano, del tejano americano, por lo que le da cabida a esta identificación entre periodistas y lectores, porque ellos finalmente también eran extranjeros a este proyecto. Y como extranjeros, como outsiders, lo que ellos decían es que, bueno, descalificaron a otro. Ellos no son el verdadero México, el verdadero México está acá, está en San Antonio y desde aquí vamos a defender una serie de valores opuestos a lo que se está dando allá. La religión, los héroes nacionales del liberalismo, el español y un sistema político que no tiene absolutamente nada que ver en su lectura con México, que es la democracia. La democracia es un invento de los norteamericanos que no cuadra en México. Y entonces yo regresaría otra vez al título como perros y gatos o las aventuras de la seña democracia en México. donde lo primero que salga a la vista es que hay dos clases de ciudadanía. Están los perros y están los gatos. Para que no haya conflicto se necesita un gobierno fuerte. Si no hay un gobierno fuerte, como es en el caso de Porfirio Díaz, lo que hay es caos. Lo que está promoviendo la revolución mexicana es el caos y es el conflicto entre estas dos castas. Y podría parecer que estoy sobreinterpretando, pero me permito leerles un fragmento de la novela y me dirán ustedes si esta no es una descripción de México como un país de castas. En la lectura que hacemos. El plan de San Luis empezó a surtir sus efectos y los héroes, que como la tímida violeta vivían escutidos entre los surcos de las cementeras y entre el estierno y los corrales, o que como las flores del fango habían tenido la desgracia de dar una mala pisada o de recibirla y se habían agregado a la legión de los que van por el mundo, plenos de pulque, sin pedirle como nuestro dante del campo florido, ni amor al mundo ni piedad al cielo, se armaron de punta en blanco, es decir, se pusieron una punta oxidada de majeje prehistórico sobre el calzón blanco y se fueron a conquistar la libertad. A mí esa me parece una descripción muy, muy, muy violenta sobre el campesinado mexicano, ¿no? Pero es esto, es cómo este discurso ajeno al proyecto político de México no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Y con esto es precisamente con lo que el elector México-americano se siente identificado. Porque después de todos, después de todos, en el proyecto nacional ellos quedaron escudidos en esta lectura.